Ya me di cuenta, a los que quieran regresarse a YouTube, ya me di cuenta que tenían el micrófono apagado. ¡Hola! Bienvenidos nuevamente. Voy a hacer rápidamente la introducción nuevamente para los que están en el canal de YouTube. Perdonen, la falla técnica grave. Bueno, hoy es 20 de marzo y hoy es el equinoccio de primavera. Y este día especial lo celebramos porque justamente nosotros que estamos aquí en México, tenemos varios portales energéticos a nivel mundial, como son Chichen Itza, como este Atihuacán. Y el día de hoy, como estamos más cerca de Tierra Azteca, que es la que nos corresponde a algunos, por todos los cuadros espirituales que nos acompañan, pues bueno, vamos a trabajar con esto. Así que, les estaba comentando que por favor, preparen un vaso con agua, un incienso y una vela, si tienen, si no, no pasa nada. Y que se coloquen lo más cerca de una ventana o lo más cerca que puedan del sol, donde ese rayo, si no es posible, no pasa nada. La energía es tan fuerte que pasa a través de todo. Entonces, al finalizar esta energetización, ustedes van a sentir esta transformación energética y pueden salir y tomar el sol para que su tercer ojo y su chakra corona se trabajen, se desarrollen de mejor manera. Y bueno, pues, el equinoccio se celebra el día de hoy, hoy 20 de marzo, normalmente es el día 21, porque les comentaba que, pues, hay unos años donde cae en esta fecha, entonces nos basamos como los astrólogos están vitaminando que es el día exacto, ¿ok? Es una tradición prehispánica, ¿por qué? Porque justamente este día el sol se alinea con los astros de tal manera que la energía del sol central de la galaxia llegue de manera más directa a nosotros. ¿Y qué nos da esto? Esto nos da el poder cumplir varias peticiones, varios deseos, podemos armonizarnos, podemos trabajar la felicidad, la abundancia, por la abundancia, siempre y cuando la trabajemos desde el amor, desde el amor interno y desde la compasión de nosotros mismos y de los demás. Entonces, eso es muy importante. Así que ahora sí, quien estaba aquí en YouTube, perdónenme que no sonaba y ahora sí los que están aquí en Facebook, por favor, pues bueno, si quieren pasarse a YouTube, pueden hacerlo. Ahí hay imágenes y todo. Entonces, bueno, vamos a empezar este trabajo energético. Es muy importante que ustedes entiendan, voy a repetir un poco, que el equinoccio es el mes de las flores, porque todo vuelve a renacer, todo vuelve a florecer, entonces se termina el invierno, que es una época donde sabemos que todo se acaba, todo se va después de un otoño, la caída del invierno, pero vuelve el renacimiento y por eso este mes, este marzo, es muy importante, como lo sabemos, tanto para los hindúes como el Mahashivaratri, que celebramos el 11 de febrero, y hoy esa energía para los que trabajaron, el Mahashivaratri va a ser mucho más fuerte, más intensa, porque, pues bueno, van a sentir ahora sí el golpe de energía que va a entrar el día de hoy con el sol, ¿no? Porque el sol es Dios, la fuente universal, el universo, el creador, como quieran verlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al conectar con nosotros esa energía, pues bueno, va a llegar una bendición, una armonización, pero también es muy importante que no te vas a sentir así como que maravilloso. Esto empezó a las 3 de la mañana y va a acabar a las 3 de la tarde este momento donde la energía es igual, ¿ok? Es igual en cuestión de tiempo, va a hacer que los tiempos duren lo mismo en el día y en la noche. Entonces, pues nosotros vamos a recibir esta energía, pero si tú nunca lo has hecho no pasa nada, pero si te quiero avisar que te va a doler la cabeza o que te vas a sentir cansado porque es mucha energía y un cuerpo que no está entrenado espiritualmente se puede cansar muy, muy, muy fácilmente. Entonces, esto es una cirugía energética, una cirugía a través del sol. Pide qué es lo que quieres, qué necesitas que suceda, qué es lo que tú deseas. Y decía que los deseos tienen que ver con deseos que sean relacionados con una cuestión dhármica. Es decir, que yo dé, yo entregue algo a cambio de recibir ese deseo. Muchas veces la mayoría está acostumbrada a pedir, a quejarse, porque no se le cumplen las cosas. Pero tú, ¿qué has dado cuando se te ha cumplido? ¿Realmente has agradecido cuando se te ha cumplido? Pocas personas lo hacen, pocas. O sea, hay que ser conscientes, hay que tener una conciencia más profunda y tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? Sobre toda esta energía. Así que, bueno, vamos a trabajar recibiendo esto. Y, bueno, pues también es muy importante que estas celebraciones que hacían nuestros antepasados antepasados prehispánicos aquí en México, para los que somos de México, pues, bueno, tienen que ver justamente con el renacimiento y el crecimiento, la purificación. Entonces, pues, bueno, si lo relacionamos, evidentemente, porque saben que aquí es seres de luz multidimensional, porque es multireligión. Todas las religiones son un fragmento del rompecabezas y por eso aquí no discriminamos religión, porque todo tiene que ver con Dios. Y cada religión tiene esa pieza que va a embonar en el resultado y significado final de qué es lo que somos y qué es lo que queremos, ya que venimos aquí a este planeta. ¿Tú ya tienes claro para qué veniste a este planeta? Entonces, esto tiene que ver con tu misión. A los que sean nuevos aquí, a las cuatro de la tarde en la Ciudad de México, es decir, dentro de cuatro horas aproximadamente, vamos a hacer la transmisión en Zoom, en Liga, que se puede solicitar en el Grupo de Desarrollo Espiritual de Laura Yarkov, en Facebook, ahí piden la Liga, y bueno, pues, pueden ingresar al Grupo de Desarrollo Espiritual donde trabajamos más a fondo, profundísimamente, toda la energía para poder estar mejor. Así que si ya están listos, vamos a comenzar. Les pido, por favor, que tengan sus ojos cerrados preferentemente, ¿sí? No cruzo piernas ni cruzo brazos. Hay que hacer un momentito. Inhalo luz. Con los ojos cerrados, observa la energía que empieza a llegar. Vas a ver una energía que es de color rojo. No tengas un pensamiento en la cabeza. Inhala profundo. Exhala. Inhala profundo. y exhala. Con el permiso de la Madre Tierra, el permiso a mis hermanos, ancestros, a mis hermanos que están presentes enlazándonos a través de la red crística energéticamente el día de hoy. Doy la bienvenida a todos ustedes que están aquí para recibir esta energía, esta energía que el día de hoy está guiada por la fuente femenina cósmica desde la Tierra y desde el universo que ustedes pueden conocer en otro tiempo como Pachamama o Regina Madre. Así que vamos a trabajar a través de esta conexión energética, recibe la energía que entra a través de coronilla y tercer ojo, inhala profundo y exhala. Con ojos cerrados queda mientras escuchas este ancestro. Por la energía del guerrero águila y los ancestros que acompañándonos están y doy la bienvenida al abuelo que está aquí presente y a todas las energías ancestrales, a Quetzalcóatl y guerreros que nos acompañan. Energía ancestral prehispánica. Siente como tu cuerpo con esta luz que ingresa por coronilla y tercer ojo se pinta de rojo por dentro. Puedes golpear el piso con tus pies. Siente como a través de la planta de tus pies entra energía de la tierra, también roja. Conexión dual, cielo, tierra, tierra, cielo. Se enlaza, intercambia energía de la tierra al cielo, del cielo a la tierra. A través de la fuerza y poder del ojo del águila podrás, tú como bendición el día de hoy que te traen, puedes a través del ojo del águila poder tener un mejor panorama claro acerca de las decisiones que debes tomar. Con la fuerza de Quetzalcóatl y la serpiente empumada, bajando la energía a través de tu centro energético, despierta tu kundalini energía, tus llamas. Siente tu columna vertebral y permite que pueda oscilar naturalmente. Siente energía, siente energía en tu columna y permite que el cuerpo solo ejerza ese movimiento oscilatorio si es necesario. Siente como temes en los vientos, los cuatro elementos, fuego, tierra, aire, agua, y los cuatro puntos cardinales saludan. En tus palmas hacia arriba vas a recibir energía roja. Siente la energía que ingresa. Siente su potencia y fuerza. Siente como crece en manos. Y esa energía la vas a llevar al tercer ojo y la colocas. Ingresa nuevamente. Siente ese calor. Y a tus ojos. Inhala profundo. Retira manos, exhalas. Inhala profundo. Retira manos y exhalas. Hoy se recibe con gran algarabía la energía que manda la energía divina hacia ti. Pero no solo para ti. Vamos a mandar esta energía divina activándola a los mares. A las personas que están enfermas. A las personas que están tristes y solas. A las personas que están confundidas. A las personas que están en guerra. A los gobernantes. A todas las personas que necesitan luz y sabiduría para recordar quiénes son. O meteo. A las personas que están en guerra. Quédense allí un momento. Y simplemente sin pensamientos en tu mente, quédate recibiendo esta energía en silencio. Bendición para todos los que atrapados aún están en la malla de lo material. Si ustedes dicen permiso doy, ayudaremos a quitar ese velo. Sin embargo, hacemos advertencia que para ti, que estás más en ese lado, pueda ser complejo. Toma decisión y haz petición si así quieres que ayudemos a retirar para que puedas ver más a fondo lo que realmente tú eres y a qué viniste. Agradecemos presencia de maestros, de cada uno de ustedes y espíritus guía que están aquí, la presencia de arcángeles y divinidades de primer orden de la treceava dimensión. Inhala profundo y exhala. Inhala luz y exhala luz. Mi nombre, Kuan Yin, y yo venir aquí a decir a todos ustedes que con beneplácito estamos celebrando el ingreso de energía que se preparó amorosamente desde las regiones más altas de luz. No olvides cumplir agradecimiento y no olvides dar, 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 dar siempre y amar, amar sin esperar nada. A través del amor, yo en encarnación ayudé. Hoy quiero compartir enseñanza. Kuan Yin. Inhala luz y exhala luz. Inhala luz y exhala luz. y muy lento van regresando inhalo luz y exhalo luz y quiero que se queden con los ojos cerrados un momento muevan sus manos, sus dedos vayan moviendo su cuerpo pero hasta el final muy lentamente van a abrir sus ojos muy bien ¿cómo están? voy a tratar de leerlos aquí en la otra computadora voy a ver los comentarios ¿qué creen? que yo no ni siquiera me di cuenta que no estaba grabando el audio esta computadora me dijeron mis seres mientras yo prendía el incienso entonces fue muy raro si no, ni me hubiera dado cuenta es lo padre de que tengo quien me pase siempre el chisme ya está técnicas son bueno, voy a ver qué pusieron 26 comentarios y dice aquí hola Roberto hola Jorge Tere que se botó de la risa a ver ¿por qué no me deja ver todos los comentarios aquí? déjenme ver si puedo verlos desde aquí en mi celular pero bueno, mientras comentenme cómo se sienten es una lluvia muy bonita energía y pues tuvieron unas visitas bastante intensas déjenme ver el canal de YouTube si hay algún comentario aquí muy bien ahí estoy viendo ya ok, sí que no escuchaban perdónenme ya escucharon Emilio, excelente ¿cómo están los que lo hicieron? ¿cómo se encuentran? estoy viendo aquí los comentarios en YouTube y pues déjenme ver le bajo un poco aquí porque nos vamos a poner más intensos mira dónde está viva mi hija anda tosiendo ok, déjenme ver sus comentarios es que no puedo checar voy a tener que pararme un poquito para verlos aquí están en un jardín muy verde es que como tengo dos máquinas tengo que moverme una y otra ok, si pueden escribirme en YouTube más fácil increíble vi una explosión de colores súper qué bueno que están todos ahí qué padre una serpiente roja así pues es que no es malo y qué creen que mi queridísimo Iván que seguramente va a ver este video se va a dar cuenta que esa serpiente roja que me dijeron no era algo negativo sí pues qué padre si pueden escribirme aquí en YouTube les agradeceré que es más fácil para mí ah, Roxana muy bien pues qué padre que hubo mucha paz es una energía increíble muy bonito y aparte bajo Juan G fue muy loco con el asunto ¿no? porque bueno la verdad no estoy segura de quién les hablo primero pero porque según yo no es holcán pero bueno este y bueno qué padre Miguel saludos ¿cómo estás? este pues ya que no pudimos ir a tener Chitlán ya vimos que podemos transportarnos espiritualmente y trabajar con esta energía si pueden ahorita que acabemos pues salgan y reciban un poquito de sol yo lo hice antes de empezar para poder tener como esta claridad recuerden todos los días cuando vean el sol cerrar sus ojos y permitir que entre la energía y saludarlo ya sea Olorun ya sea Itzamna ya sea Dios como ustedes quieran llamarlo cualquier nombre de la energía es correcta muy bien qué padre que les gustó sí estuvo muy padre Abraham y bueno pues este a todos los que están en YouTube ahorita les respondo porque digo en Facebook porque no sé por qué no me deja ver todas las los comentarios sí me marca que hay 46 comentarios pero no puedo verlos todos es una cosa muy extraña a ver voy a hacer un intento por aquí a ver si me deja verlos y si no pues se los responderé al final no pero pues qué bueno que están aquí gracias hasta las 3 de la tarde acaba esta energía específica que es la alineación específica que nos está ayudando y déjenme ver aquí está 49 comentarios ya los puedo ver gracias a los maestros y Susan yo sentí que estaba en un lugar sagrado como pirámides vi a personas como aztecas mucha energía en la cabeza y manos muy bien Angie Karina gracias Lau yo sentí al inicio calor tibio como si estuviera tomando el sol bicolores rojo verde amarillo gris y el más presente es el azul super energía vibrante Odalis sí Odalis está sintiendo la resonancia estuvo muy bonito es como una energía muy hermosa ¿no? yo le hice bajo el sol sentí mucha energía en especial la mano derecha wow pues ya ponte a sanar socorro hola Samantha lo vio también Samuel Claudia Alvera y feel good dice Lula muy bonito la verdad bueno esos son los comentarios que me salen aquí luego nos salen aquí todos los que están allá en ese en ese dispositivo pero bueno pues aquí estoy viendo que me escribió Noemí y dice me encantó bendiciones vi una serpiente roja como bajaba y vi nuestros ancestros le di la bienvenida a esta tierra americana así porque vienes está desde Estados Unidos Noemí super Noemí Nicolás saludos fue Meteotl creo no Meteotl es un saludo este ay cosa Jasmine super bonito vi el calendario solar guau con color rojo antes de que dijeras que estaba Juanjin la escuché y un águila y un colibrí en tonos azul que iba a retornar sol y que creen si el colibrí porque que creen que vino el maestro Antonio Velasco Piña estuvo aquí estuvo aquí el maestro y agradezco a los que lo conocen estuvo aquí presente un momento y estaba su amor aquí aquí se paró y eso estuvo muy muy bonito la verdad se sintió su energía padrísimo mucho color rosa fue muy bonito super si pues es que también estuvo Juanjin por eso el rosa super pues bueno ahí está este vamos a sacar un mensaje para todos denme un segundo voy a mandar a poner un mensaje masivo porque soy como un día diferente pues no voy a sacar uno individual pero va a ser un mensaje para todos veamos listos todos viene el mensaje saquen su cuaderno ya saben hay que apuntar todo el chisme de lo que les van diciendo primero un mensaje para todos ya saben el trabajo semanal entonces vamos a ver que hay que trabajar esta semana ya que tenemos esta energía y más conciencia les mandaron bendiciones a pasar muchas cosas entonces vamos a ver para los que están en youtube y no nos habían visto bueno pues les informo que todos los sábados normalmente las dos hacemos una sesión espiritual donde voy ya dando consejos que tenemos que trabajar cosas cada semana y quien obedece le va mejor y su vida cambia para bien entonces pues quien quiera unirse ya vamos a transmitir todas las semanas por los dos canales o tal vez me quedo en youtube nada más y comparto en facebook ok pues que estoy probando la tecnología entonces bueno listos suscríbanse al canal de youtube no sean malos pónganle suscribirse y pónganle campanita para que se entienden cuando haya transmisiones porque luego me piden así de la mera hora hacer algo y yo ni yo me lo esperaba yo estaba viendo la tele entonces bueno ahí va primer mensaje tenemos que aprender a soltar soltar para los que están allá este mes estos días esta semana en particular hay que soltar todo aquello que nos traemos cargando y nada más no se resuelve no se arregla empieza a modificarlo porque dice que si lo haces vas a encontrar a través de trabajo con la plenitud una energía maravillosa la plenitud es estar en paz en armonía con el universo y con todas las cosas entonces pues te están pidiendo que seas más pleno en tu lado femenino que te sientas bien con lo que tienes que agradezcas lo que tienes y el lado masculino te está diciendo ah ok has tenido muchos miedos has estado muy detenido y atorado pero es tiempo de sacar tu creatividad fíjense normalmente la creatividad está del lado femenino pues están diciendo que como justamente ya cambió el tiempo ahorita la creatividad debe estar desde el lado masculino entonces a conciliar y reconciliar la energía porque la creatividad que hoy llegó es la energía divina de Dios y hoy nos va a llegar un nuevo aire de creatividad porque recibimos esta energía y esta bendición para generar nuevas cosas que nos van a dar abundancia y bueno pues que creen que dicen que tienen que meditar sobre sus apegos al pasado obsérvate diariamente y constantemente y checa por qué estás tan clavado con cosas del pasado que no olvidas que no perdonas tienes que soltar para que las cosas realmente funcionen de mejor manera entonces a cuidar esos apegos que nada más están afectando más que ayudarles apego al pasado bye bye ya no lo queremos ¿verdad? siguiente pues bueno les están diciendo que su cuerpo está demasiado en la mente y se están volviendo esta cosa bien fea que está aquí ahorita se las comparto allá arriba una cosa horrible porque están pensando tanto que se están quedando todos atorados porque las emociones las contienen y todo lo piensan lo piensan no se les dan las cosas hay que quitar todos esos bloqueos mentales para poder conectar con la energía fíjense que la mente actualmente se entiende como esta parte ¿no? pero realmente si nos vamos con la mente universal que es la originaria ¿no? que sería la mente divina o la inteligencia ahora se le conoce como inteligencia universal porque justamente la gente cree que la mente es esto el cerebro y ese es el tema que ustedes están muy atorados en su cerebro y piensan muchas cosas y piensan en cómo resolverlas en el futuro o en el pasado y nunca están aquí y están tan atorados en esos ciclos que no pueden estar bien al 100% entonces dicen que su corazón debe tener el valor para salir adelante ya deja esos miedos esos temores esos terrores me acordé de Yasmin que significa flor entre piedras pues sí salir de esas piedras emerger crecer y poder descubrir que incluso en el lugar menos esperado pudimos crecer podemos encontrar nuestra divinidad y nuestra espiritualidad pero les están comentando que su ser necesita trabajar en equipo ya no es tiempo de trabajo individual es tiempo de unificación unificación a nivel planetario para que este planeta pues reciba ahora sí que el Dharma de parte nuestra de todo lo que nos ha dado durante tantas vidas somos el mundo dice aquí entonces asume que cualquier persona si tú maltratas a alguien estás maltratándote a ti es complicado entender si no estás en la espiritualidad pero cuando trabajamos en grupo insisto hoy a las 4 de la tarde tenemos la conexión por Zoom quien quiera está el grupo de desarrollo espiritual de Laura Yertop le da solicitar unirse y ahí van a ver la liga para ingresar ok entonces pues hoy es un día si nunca lo has hecho para que te integres y pues bueno el regalo la parte bonita que creen el creador justo lo que hicimos hoy entonces están diciéndonos que si trabajamos correctamente esta semana soltar sentirnos plenos felices quitar los apegos al pasado perdonar dejar de estar tanto en nuestra mente estar más en blanco si podemos resurgir y conectar con la divinidad con esta divinidad que nos va a ayudar a estar en paz con nosotros mismos y a estar mejor es un excelente mensaje y por último vamos a la sanación de hoy es un bonito mensaje su tarea ahí está todos tienen harta tarea apego al pasado la mente querían pedir otra carta muchachos no se los aconsejo ok vamos con otro la sanación mística del día de hoy para concluir ay me dio mucha energía yo estaba así como de como la collo shark y yo estaba como destazada y que creen que hoy justo algunos estuvimos en una misa que hizo un amigo que hizo un sacerdote exorcista del Vaticano que es Pedro Barrajón y estuvimos ahí en la misa y estuvo bonito porque también se aprenden cosas nuevas cada vez siempre entonces como que empezamos desde las nueve de la mañana en esto con el rosario hablando sobre José su fuerza estuvo muy bonito entonces bueno vamos con esto ok déjenme les digo exactamente qué es renunciar al control renunciar al control yo no controlo nada no puedo controlar nada el destino ni me controla a mí si me controla no controlo me estoy acabando vean qué carta tan fuerte debemos renunciar al control ustedes no controlan sus vidas gente querida solo lo controlan arriba y está escrito todo y ustedes nada más toman decisiones a veces pues que no son las mejores y se me desvían más entonces vamos a ver qué quieren decir con esto denme un segundo lo estoy buscando ya dice tú crees que el poder está en controlar tú te vuelves agresivo y entonces te vuelves otra persona que realmente no eres tú porque tú tratas de estar influyendo sobre los demás y entonces olvidas quién eres y dejas de trabajar sobre tus deseos tú te pierdes tratando de controlar a otros así que vuélvete consciente no seas compulsivo ni impulsivo te sientes con miedo en verdad en el fondo te sientes que estás vulnerable por eso quieres aparentar fuerza en un falso control pero realmente estás controlando lo que pasa es falso ¿qué estás esperando en verdad? así que confía en la vida abre la puerta a multitudes de oportunidades y por favor respira ámate siente cómo constantemente estás vivo y tienes que pensar más en ti no importa si has cometido errores no importa todo se puede perdonar pero tu perfeccionismo te desconecta de tu corazón ese es un control y el peor de los controles es muy negativo el querer controlar el querer ser perfecto el no tener lugar a error eso impacta mucho tu cerebro y tu cerebro afecta tu cuerpo por lo cual te puedes como consecuencia enfermar tu sistema digestivo y reproductivo también se afectan por esto deja el control deja el control y les voy a pedir para hacer un trabajo de cierre que cierren sus ojos por favor última vez sin cruzar brazos mis piernas inhalo y exhalos inhalo y exhalos última vez inhalo y exhalo imagina como tus manos en las muñecas están amarradas con un cordón alguien te está queriendo controlar con ese cordón pero al mismo tiempo siente que en tus manos tienes más cuerdas de gente que quieres controlar ya sean tus padres tus hermanos siente todos estos controles y ahora siente que de tus manos hay otro cordón que jalas muy duro y está conectado a tu corazón es el control de ti mismo siente esta energía siente esta energía de control y ahora siente como con esa energía que entró a tus manos todas esas cuerdas empiezan a encenderse con un fuego energético que sale de tus palmas y siente como empiezan a encenderse llamas y observa energéticamente como se va cortando el control con cada uno y al tiempo que se va cortando ese lazo di a la persona perdóname lo siento te amo perdóname perdóname lo siento te amo perdóname lo siento te amo y así con cada persona sobre la cual quieras ejercer el control suéltalos hoy el tema si te das cuenta es soltar y como siempre se conecta el mensaje con lo que hacemos suelta no esperes nada de nadie y si te hirieron suéltalo también suelta esos recuerdos suelta esas memorias y diles lo siento perdóname perdóname porque no entendía no entendía por qué esta experiencia era necesaria para llegar aquí y solo quiero decirte que a pesar de que tal vez tú ya no me quieras yo te amo porque tú eres un fragmento mío y te amo te amo de corazón y siente cómo se van quemando esas cuerdas hasta que tus dedos se pueden mover ligeramente ya no hay nada a quien estés atado o que tengas atado a esa persona que te quiere controlar y estás atado a él también ya se quemó esa cuerda voltea a verlo energéticamente y dile lo siento perdóname perdóname te amo perdóname porque no puedes tener el control sobre mí porque yo debo de controlarme a mí soy responsable de mi propia esencia soy responsable de mi propia esencia y presencia y siento como la energía empieza a circular y voy a tocar con mis palmas de las manos mis muñecas para quemar y deshacer en círculos esas energías esas ataduras como si estuviera lavando con amor con energía mis muñecas para poder soltar soltar todas esas ataduras que traigo y si sientes que hay ataduras en otro lado por ejemplo en la nuca en el cuello puedes con las manos y con los ojos cerrados hacer ese quitar quemar con esta energía de la tierra esas ataduras y agradecer siempre diciendo lo siento perdóname te amo inhalo luz y exhalo luz inhalo luz y exhalo luz última vez inhalo luz y exhalo luz pueden ir regresando lentamente qué bonito me gustó muy bonito toda esta energía pues quiero decirles que es muy claro el mensaje hay que soltar que nos pide Dios que nos pide la energía universal el cosmos la puente la piedra filosofal como ustedes le llamen les está pidiendo que suelten dejen de cargar y dejen que nadie quiera controlarnos ese es el cambio que hay que hacer ok entonces empezamos a hacer modificación y empiezo a observar mis apegos esta semana observo porque me acuerdo cada vez que agarro no sé esta zonaja de mi abuelita que me pegaba pues ya suelto pobre mi abuelita pues era la forma en que mi abuelita pues quería educarme ¿no? entonces tienen que empezar a pensar de qué manera se manejaba su familia porque solamente están moviéndose la mayoría y sobre todo las nuevas generaciones desde el victimismo y que creen que eso no existe la víctima no existe existe la responsabilidad entonces tienes que empezar a ser responsable de tus propios actos si alguien quiere comentar algo escriba en este momento les quiero informar que muy pronto a partir de abril vamos a empezar un nuevo programa que se va a llamar tips para sanar tu alma va a ser a las 9 de la noche todos los días por youtube por eso estamos haciendo estas pruebas y pues ya todas las transmisiones van a ser más en youtube y son programas de 15 minutos máximo media hora porque la verdad no puedo controlar el tiempo porque allá arriba dan las instrucciones pero tips para sanar tu alma es para todas las personas que necesitan un trabajo energético pues vamos a estar dando un tip cada día para que ustedes puedan estar mejor con ustedes mismos voy a leer lo que escribe dice súper bonito ah bueno es el de calendario calendario solar si lo vi hasta dancé muy bien con y hola carlos daniel muchas gracias dice claqueta muy bien pues bueno déjenme ver qué comentarios hay en facebook y pues compañeros de facebook ya les avisé ya nos vamos a mudar a youtube cada semana entonces para que vayan dándole like y si no tienen youtube pues bueno descarguen la app no pasa nada déjenme ver qué comentarios hay dice aquí estoy shook comencé a sentir como si tuviera anestesia en el tercer ojo y presión estaban dos serpientes viajando conmigo y vi una fiesta literal de luces entraban por mis manos pies y cabeza un megalo de luz un vidrio de oídos sentía ondas de energía en el cuerpo increíble súper muy bien Abraham actor sepul dice yo también vi el calendario no lo veía tan bien después cuando dijiste que nos pusiéramos las manos en los ojos lo vi más claro cuando llegó la energía mía a manos de mis manos a mis ojos se vio más visible muy bien al último no quería regresar quería seguir en ese amor de la meditación ya sé estaba muy bonito estar con Juan Yin Carlos Cristóbal dice al cerrar los ojos vi una pirámide de las de Teotihuacán y danzaban seres azules al ritmo del huehuetl oral muy bien es increíble sentí calor intenso la coronilla y el tercer ojo siento que me van a reventar vi el rojo intenso vi como la Kundalini y Quetzalcóatl recorrieran el cuerpo entraban y salían en esos momentos siento el cuerpo que me va a reventar al final vi rosa y verde muy bien calor suave y colores rojo y azul especial te vi vestida como en revolución Sandra Cuenca como en revolución en el musical o me viste en la época de la revolución Karina qué padre sí el maestro Roberto también vi el calendario cuando pediste que nos pusiéramos las manos en los ojos qué impresión no o sea la mayoría vi el calendario con más claridad aquí wow súper miren Enrique dice yo mario bailar maravilloso muchísima energía muy rojo y sacudida súper ya cómprate audífonos de diadema este aunque me persigue el ojo morado ok muy bien pues creo que ya he visto los comentarios no sé si alguien quiere a Pepe mi gata se subió a mi pecho y me hizo masaje tenía mucho de no hacerlo pero es que ya te limpió sentí una sacudida fuerte de energía Susan Ravel socorrer Herrera dice gracias no pues de nada gracias a ustedes pues compártanlo alguien todavía de aquí a las 3 puede hacerlo pueden repetirlo quien quiera va a quedarse grabado ahorita que acabe de renderizar en youtube y bueno voy a hacer esa edición del inicio verdad pero bueno espero que todos estén muy bien estoy checando aquí llegué tarde pero lo haré después si hazlo claqueta no sé cómo te llamas pero claqueta hazlo antes de las 3 ok ahorita va a quedar en youtube en unos 10 minutos máximo está ya el video entonces pues bueno para que vayan ustedes trabajando pues creo que ya vamos a terminar el día de hoy muchas gracias a todos ustedes a los que lo están viendo por youtube gracias por acompañarnos espero que esta meditación nos traiga muchas bendiciones les deseo lo mejor y pues gracias a las energías lo hago así los de facebook no ven porque aquí atrás de mí hay una pirámide pero pues ustedes no pueden ver todavía los de youtube sí y bueno pues un placer tenerlos aquí los esperamos pronto viene tips para sanar tu alma y pues recuerden quien quiera integrarse con nosotros hoy a las 4 de la tarde transmisiones un por vivo vamos a trabajar el cuarto chakra para empezar a equilibrarnos y estar mejor en nuestras vidas besos soy Laura Yerko gracias a todos los que están aquí en este canal de youtube los esperamos y síguenos en www.ceresdeluzmultidimensional.com y todas nuestras redes Ceres de Luz Multidimensional